Señores, amigos televidentes, muy buenos días, alrededor de 300 mil viajes se realizaron en el sistema del Metro de Quito durante estos días de feriado, viernes, sábado y domingo, alrededor de 300 mil viajes y además entre las estaciones más utilizadas durante este feriado está esta, la de Labrador, ubicada aquí en el norte de la ciudad, que es en donde nos encontramos en este momento. Asimismo, otra de las estaciones también que fue, que estuvo muy concurrida es Quitumbe en el sur de Quito y San Francisco en el casco colonial. Recordemos que en el centro histórico de Quito se realizaron varios eventos a propósito de la Semana Santa. Quiero destacar que en este momento ustedes pueden ver hay gran afluencia también ya de personas que están ingresando a las estaciones como aquellas que están saliendo. Hay miembros también de la Policía Nacional que están recorriendo esta estación, tanto en la parte de los validadores, en la parte de las cajas en donde los usuarios pueden ingresar y comprar también su pasaje o utilizar la tarjeta ciudad, como en la parte ya también de los andenes previo al ingreso a los trenes. Hay gran cantidad de uniformados y esto también se mantuvo y se reforzó de hecho durante estos días de feriado. Según lo que nos han podido comentar, desde la empresa operadora no se presentaron incidentes durante estos días de azueto. El viernes 29 de marzo, que es en donde se registró la mayor cantidad de usuarios, el operativo de ingreso a San Francisco funcionó de manera normal, de manera exitosa. El ingreso estuvo habilitado únicamente por el Boulevard 24 de Mayo, mientras que la salida por la Plaza de San Francisco. Reiterarles además que el operativo se reforzó la presencia de personal operativo como de miembros de la Policía Nacional. Vamos a ver si nos podemos acercar en este momento a uno de los usuarios que llega hasta este punto. Recordemos que a esta hora suele ser muy transitada también esta de las estaciones. Muy buenos días, disculpe la molestia, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Cómo le parece a usted el funcionamiento del metro de Quito? Ya van algunos meses de operación. Durante este feriado también hubo gran afluencia de personas. Sí, sí, normal. Para los que vengan, todo bien, perfecto. En cuanto al cumplimiento del reglamento de uso, los usuarios sí están respetando este sistema de transporte. ¿Cómo ves? Sí, sí, normal. Igual está limpio por dentro, igual la gente acata bien las órdenes. Listo, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, esa es la información que les tenemos a esta hora. Reiterarles, durante estos días de feriado no se registraron incidentes aquí en el metro de Quito y alrededor de 300 mil viajes se identificaron en este nuevo sistema de transporte. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a estudio con ustedes que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Bueno.